Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril y el día de hoy te traigo un video acerca de mi colección de City Colors. Este video se va a dividir en dos, puesto que mi colección es algo grande, así que en esta vas a ver los primers que tengo, los labiales, también un polvo suelto, el fijador de maquillaje, entre otras cosas. Y pues bueno, también es para recomendarte el canal de Lili, que aquí abajito te va a aparecer el link para que vayas directo a su canal. Ella hizo una reseña acerca de productos City Colors y pues bueno, vamos a pasar directo a la sección de saluditos, que en esta ocasión va a ser muy cortita. Un beso para Miriam Kaulitz, otra para Chayito, otra para Elizabeth Ortega, otra para mi queridísima Yane Ochoa. Con lo primero que quiero comenzar es con este primer. Este es un primer libre de parabenos y es importante señalar que esta marca es completamente cruelty free, es decir, no testea en animalitos. Entonces, este es de una consistencia como una cremita, muy ligerita y la verdad es que cuando se difumina en tu rostro, te deja una capita muy delgadita y sedosita que te ayuda a mantener bastante bien tu maquillaje durante el día. El siguiente es este primer. Este es el primer en tonalidad aperlada. La verdad es que el empaque me súper gusta porque tiene una piedrita en la parte de arriba. Estos primers para mi gusto, yo que tengo el párpado muy graso. Yo no lo recomiendo porque sí he notado que de pronto se empieza como a cuartear mi sombra y la verdad es que no me gusta. La textura que te deja y la tonalidad aperlada es bastante bonita. Inclusive cuando me lo puse para probarlo, lo dejé como un solo color y solo lo sellé con una sombra aperlada y se veía súper bonito. Este es el shadow primer en este formato como acrílico transparente, súper elegante. Me encanta la presentación, sin embargo el producto para mi cutis o para mi párpado para ser específica no ha sido como muy adecuado porque como ya les digo mi párpado es muy graso. Entonces este en particular a diferencia del perlado es muchísimo más grasosito, entonces sí me deja esa capita muchísimo más grasita luego de difuminarlo en mi párpado. La verdad no me gusta mucho. La durabilidad para salir del paso o para hacer un maquillaje súper sencillo, no sé, voy al súper y regreso. Está bastante bien fuera de ahí para un maquillaje de más larga duración. La verdad es que yo no lo recomiendo. El siguiente es algo que de verdad a mí me ha como obsesionado un poco, que es este gelecito para las cejas. Yo antes utilizaba uno de Andrea, así como también estuve probando distintas marcas. Este la verdad se me hace súper práctico porque aparte de ser transparente, cuando lo sacas del empaque no te salen esos grumos dentro del cepillo, simplemente te saca la cantidad adecuada para aplicártelo en tu ceja. La durabilidad o mantener las cejas en su lugar es, digamos, que de unas 4 a 5 horas. A mí me gusta mucho. Mantiene bien el efecto en la ceja en su lugar, así que para mí ha sido una obsesión. Otra cosa que me ha gustado bastante ha sido este, que es un sellador de maquillaje. La verdad es que yo para aplicármelo nada más le hago así. Como ven, no sale como mucho, inclusive lo puedes aplicar de esta manera. Hay quienes usan esta técnica y se lo despliegan. Tiene un ligero ojolor a medicamento, la verdad, pero sí te ayuda a sellar tu maquillaje por un poquito más de tiempo. A mí la verdad es que hasta el momento no me ha dejado mal, a pesar, como les digo, que hace mucho calor. Me ha gustado. No me aplico mucha cantidad, simplemente dejo que se esparce en mi rostro una especie de rocío y nada más. Así que hasta el momento ha resultado bien, no me ha causado ninguna molestia, ninguna alergia y se ha ayudado a que mi maquillaje dure por más tiempo. Este es un kit de cejas. Este yo lo compré en tono light to medium porque no encontraba el tono medium to dark, así que compré este. La tonalidad de las sombras que maneja es muy bonita. Inclusive yo estas sombras de este pequeño set las utilicé como sombras normales para hacerme un look y la verdad es que la duración es igual que cualquier sombra que utiliza City Colors, así que se me hace muy práctico. El empaque es súper coqueto, me encanta. Los delineadores que he estado utilizando más porque me gusta sobre todo la consistencia, que son tan negros sin tener que darle como tanta pasada para que queden súper negros como a mí me encanta. Tengo dos y dentro de esos dos está este que es el bold liner. Este me encanta porque en apariencia tú dirías que es un plumín delineador común y corriente o al menos eso fue lo que me pareció a mí. Pero no, la verdad es que la punta de este es una punta súper delgadita, yo lo encuentro inclusive más negro que el delineador de NYC. Puedes hacer ese efecto de la línea súper delgadita perfectamente y la verdad yo creo que de los dos que tengo este es el que más valoro y me encanta. El siguiente es el Limey Liner, el típico de puntita de fieltro. Como les dije en el anterior, estos son súper negros, me encantan. Y pues con este para mí es hacerte como un delineado un poquito más natural. Eso sí, este delineador a diferencia del otro que es líquido, te tarda alrededor de dos, tres horas como máximo con ese delineado súper negro. Si tuviera que elegir entre uno y otro, la verdad es que en definitiva elegiría líquido. La siguiente es la Classic Mascara. Este tiene el clásico cepillito que termina un poquito en forma triangular en la parte superior que a mí no me ha funcionado en nada, me deja ese aspecto natural, es decir, nada más les más volumen pero no me las ayuda a mantener ese rizado ni tampoco las deja con un efecto muchísimo más alargado. La verdad es que esta es una de las máscaras de pestañas que menos me gusta porque hace lo mismo que si yo nada más me enchinara las pestañas y tan tan. Y eso que esta definitivamente me las baja, entonces la máscara de pestañas la verdad es que no me gusta. Yo sé que de estas hay muchos y la verdad es que están todos chulísimos y por mí fuera yo creo que tendría todos. Pero yo en esta ocasión les voy a mostrar solo los tres que tengo y estos son dos rosados, bueno un más tirando a Rosa Baby, el otro es el que traigo en este momento y uno de la colección Mate que es súper rojo intenso. Estos labiales tienen un olor perfumado pero cuando te lo aplicas en los labios te estorba o es casi imperceptible el olor. Me encanta. Este es el P5 Poker Up. Que vean nada más el color de este labial, es súper llamativo, súper vibrante. Solo me lo apliqué dos veces y vean nada más. Además que me encanta que mantenga la hidratación en los labios. Eso es algo que yo creo que a todos nos encantan los labiales. El siguiente es el P6 Dolly. Aquí abajito les va a aparecer el swatch de este. Esta colección de City Chic me encanta. Yo infortunadamente solo tengo dos pero planeo comprarme algunos otros. Con estos dos estoy más encantada. Y de la colección Mate tengo este que es el M19 que se llama Jenny. Es un color rojo súper vibrante. Me encanta. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? Es bueno, bonito, barato, intenso, hermoso, súper rojo, rojo sangre o no sé cómo describirlo. Simplemente es un rojo apasionante. Me encanta. Yo creo que de todos los rojos que tengo en mi colección, este labial es el que más utilizo, más amo porque de verdad el color en estos labiales es increíble. Y aquí tenemos el Cheek Stain. El tono que yo tengo se llama Rose. La verdad es que estas cositas se supone que son súper prácticas porque nada más te lo pasas en la mejilla y lo difuminas con tus manitas y listo, ya estás lista. Inclusive hay niñas que yo he visto que lo utilizan como primers para ojos o como sombrita en los ojos que también es válido. Pero simplemente yo creo que este no es para mí porque desde el principio lo pueden ver ustedes aquí abajo se hizo, más bien se deshizo porque el calor les afecta muchísimo. Enseguida comienza a derretirse. Entonces a pesar de que tenga una tonalidad muy bonita, si yo voy a estar en digamos en la calle y en diviniendo, pues obviamente el calor le va a afectar. Cuando yo diga sacarlo, o sea voy a sacar una gelatina o un gel de esto. Entonces no es como muy agradable que suceda esto con tu cosmético, así que yo la mayor parte del tiempo lo mantengo dentro del refri. Pero sin embargo el tono que te deja es muy bonito, muy usable, pero yo en lo particular este lo dejo reservado y no es como de mis favoritos. Este es el único polvito y corrector que tengo de la marca. Es el Concealer and Mineral Powder. La presentación es súper linda, yo la había visto en productos de belleza de alta gama y la verdad es que me encantó, se me hace súper cute. El corrector la verdad es que no es de alta cobertura, es un corrector súper ligero, sin embargo para hacerte tu maquillaje o para llevarlo en tu cosmetiquera y hacer un maquillaje rápido o de esos maquillajes que siempre hacemos a las prisas, la verdad es que cumple bastante bien la función. El polvo que trae en este yo lo compré por error en tono tan, entonces sí quedó como un poquito más arriba de mi tono de piel, pero el polvito no te matifica completamente, pero sí te quita bastante brillo sin llegarte a ver como acartonada, pero yo creo que todavía tengo que encontrar mi tono de piel o hacer una combinación de dos para llegar a mi tono, porque la verdad sí quiero probarlo. Y por último de este video es este, el HD Powder de City Colors. Vean nada más qué coqueta está la presentación con el cristalito en la parte de arriba. Estos polvos son perfectos para sellar tu maquillaje después de hacértelo, son unos polvos súper súper finitos, la verdad es que debes de tener como un poquito de cuidado porque son súper volátiles, a mí me pasó que cuando lo abrí literal, o sea, polo, polvo por todo mi cuarto, pero me selló bastante bien el maquillaje. Muchas dicen que lo pueden comparar con los de marcas un poco más caras, yo la verdad no tengo otros más que tengo el de Saison, el de polvo de arroz, el de Victoria's Secret y la verdad es que está mejor que el de Victoria's Secret. Pero bueno, que de toda la colección yo creo que esto es lo que más me gusta. Porque es muy práctico, sella muy bien, matifica perfecto, me encanta. Y bueno, esto ha sido todo del primer video acerca de mi colección de City Colors. Nos estamos viendo en el siguiente video con los blushes y las paletas que tengo también de esta marca. Un besote para ti, muchísimas gracias por ver mi video y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye. Bye.